36 millones de dólares apenas ayer liquidó el campo en la llamada CAM 9 que es la rueda del mercado cambiario donde tienen que vender sus divisas a 300 mangos en el famoso dólar agro que ayer casi casi que no existió al calor de los rumores del posible recambio en el ministerio de economía que terminó siendo salida de Antonio Aracre de la jefatura de asesores que reciente contaba Ernesto. El Banco Central así apenas salió empatado o casi sumó un millón de dólares en una rueda donde veremos si fue apenas pasajero este momento de no liquidación o si anticipa algún tipo de cambio en la perspectiva de un dólar agro 3 que está teniendo menos movimiento en toneladas involucradas que los dos ediciones anteriores mientras crece la expectativa de devaluación. Ayer el dólar blue decíamos subió a 4.18 pero lo vamos a redondear en 4.20 para que nos quede el dólar elegante 4.20 palos negros diría. 4 de la tarde hoy reunión de las cámaras del autotransporte con el ministerio de trabajo y está la medida de fuerza sostenida de las empresas del sector de 1 a 4 no hay bondis porque están reclamándole al gobierno una deuda de calculan 30.000 millones de pesos en subsidios y a partir de ahí ayer el gobierno dijo che pero les empezamos a actualizar el saldo y les vamos a girar 7.000 palos para bajar esa deuda. Igualmente las empresas sostienen esta decisión de que entre la 1 y las 4 no va a haber bondis así como no hubo en esta madrugada desde las 21 hasta las 5 en ese tándem de discusión de subsidios que recorta el gobierno mientras aumenta la tarifa en línea con la inflación. Hoy está el mínimo acá en la zona metropolitana en 39 mangos y va a ir a más de 42 el mes que viene todo lo cual suena a nada comparado con los boletos de más de 100 mangos en el resto del país. Dale Balma. 7,4 me contestaron ayer del Banco Central cuando le pregunté y cómo viene la inflación de abril hasta ahora en tu medición loca que siempre la pega. O sea baja. Claro, la respuesta primero fueron tres palabras, como el orto, me contestaron técnicamente fuentes del directorio y cuando indagué por números me dijeron 7,4 y acelerando en el dato hasta acá la vez anterior que había preguntado era 6,1 por eso también hay cosquillas en los efínteres veremos cómo da el resto de las consultoras después del 7,7 del mes pasado y dame el último que tengo buenas noticias. 132 millones de pesos dispuso el ente regulador de la electricidad que le pague Edesur a 77.000 usuarios a los que les cortaron la luz más de 10 horas durante diciembre. Así que, ¿sabés quién, Gustavo? ¡Flavia! Desde la cámara, mirá cómo te digo. ¡I love you! No, igual es Walter Mertelo, el titular del ENRE. ¡Walter Mertelo! ¡I love you! Y te tiene que pagar la empresa italiana Enel. Enel, enel no los quiero mucho, Enel. ¿Sabés qué, Enel? Si te cortaron más de 10 horas en diciembre y sos cliente de Edesur, supuestamente no tenés que hacer nada y te va a llegar esa guita. Vamos a ver. 132 palos divididos de 77.000 usuarios. ¿Cuánto me da? 1.714 pesos. ¡Mapá culo, Enel! Mirá qué te hice, te hice 1.700. ¿1.700? Bueno, es el promedio, tal vez a alguno le tocó un poquito más. Martelo, Martelo, escuchame una cosa, Martelo. Mírame bien, Martelo. A vos te estoy hablando, Martelo. Vos me estás mirando. Martelo en él. 1.700 pesos. ¡No! ¿En serio, Martelo? Bueno, 132 palos. En serio, Martelo, ¿sabés dónde te lo podés poner los 1.700 pesos? ¡Está loco! En una cuenta de ahorro para que no vuelvan a cortarme las cosas. Muy bien.